Hola, ¿qué tal? Una vez más, Convocatorias México, les da la bienvenida a un video más de este, su canal que les comunica y les informa noticias a la brevedad. Amigos adultos mayores, están listos, están listos para esta excelente información, para esta excelente noticia sobre el doble depósito para algunos adultos mayores. Aquí quiero decirles de qué trata esta información, todo con lujo de detalles para aquellos que van a recibir esta cantidad de nueve mil seiscientos pesos, que no se les pase compartir esta información y suscribirse a este canal, que les brinda información de suma importancia. Tú eres un adulto mayor de sesenta y cinco años y estás a punto o apuntado en este programa para adultos mayores, mejor conocido como Pensión del Bienestar. Esto estoy seguro que te va a interesar. Este programa reparte cuatro mil ochocientos pesos cada dos meses a la gente grande, como un reconocimiento por todos sus años de chamba y esfuerzo. Así es. Este mes algunos van a recibir el doble, pero ¿quiénes son los afortunados y por qué? Es a nivel nacional, aplica para un estado, para quienes. Aquí quiero contártelo con lujo de detalles. Si antes te llegaba tu pensión por Banamex y todavía no pasas por tu tarjeta del Banco del Bienestar, felicidades. Ese doble, ese doblete es completamente tuyo. Tenlo por seguro que vas a recibir esta cantidad. Y si estás preguntándote por qué, la jefa de Bienestar, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dijo que es porque hubo un retraso en un pago para algunos. También recalcó lo importante que es tener esa tarjeta nueva del Banco del Bienestar para que todo fluya en los próximos pagos. De lo contrario, aquellos que no tengan su tarjeta, olvídense de este pago de septiembre. No les van a suspender y quitar su pensión, pero eso sí, no lo van a poder cobrar hasta que tengan su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Y ahora también si quieres saber exactamente cuándo cae tu dinero, todo depende de la primera letra del apellido paterno. Y aquí quiero dejarles esta tablita, se las voy a mencionar. Van a iniciar el 4 de septiembre con las letras A, B, 5 de septiembre, letra C, 6 de septiembre, letra E, F, 6, reitero, 6 de septiembre, D, E, F. Pasamos al 7 de septiembre con letra G, 8 de septiembre, H, I, J, K, L, 11 de septiembre, letra M, 12 de septiembre, N, N, O, P, Q, 13 de septiembre, R, 14 de septiembre, CTU, y 15 de septiembre, W, X, Y, Y, Z. Así quedarían lo que vienen siendo los pagos, que a partir del 4 de septiembre ya se estarían realizando. Así que comparte rápidamente esta información, te lo compartimos sin tanto bla, 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 porque ustedes lo piden. Así que ya sabes, revisa bien las fechas, espera tu día y disfruta de tu apoyo. Recuerda que puedes descargar la aplicación del Banco del Bienestar Móvil para que así puedas tú consultar tu saldo por medio de la aplicación y con seguridad vayas a un cajero o a una sucursal del Banco del Bienestar y regreses contento y feliz ya con tu dinerito en bolsa. Así que cuídate mucho.